La soñada esposa de Julio De Vido Ah, muchas gracias, muchas gracias Un día lindo de expectativa para cumplir años, la verdad, un domingo especial Un día peronista Un día peronista, sí Y yo nací el 2 de octubre del 45, dos con los dos dedos, así que te imaginarás Bueno, que pases un hermoso día Bueno, sabemos que en el juicio de Vialidad Ustedes tienen la expectativa de la declaración de asociación ilícita Porque ahí todo el mundo cae en el mismo hoyo, digamos Lo cual significa todo un atentado a toda una generación Que ha hecho una obra extraordinaria en la Argentina Como fue la del general Perón Y fue la de Néstor y Cristina Sí, la verdad que sí Creo que es el motivo por el que se encuadró como asociación ilícita También esta búsqueda de la verdad En realidad de búsqueda de verdad Tuvo bastante poco, ¿no? Y el encuadre que le dieron en asociación ilícita Indudablemente, así como empieza esta causa Diciendo que había una estructura exportada de Santa Cruz para delinquir Creo que, bueno, en lo que va de los alegatos Sobre todo el show que hemos visto del fiscal Y hasta ahora las siete audiencias de las defensas Se está desmontando, se está desarticulando cada uno de los argumentos Y se lo está haciendo con pruebas que han sido acreditadas en la causa Testimoniales, pericias Que descalifican absolutamente lo que dijo el fiscal Fue todo un alegato muy sesgado el que hizo Y lo que están haciendo las defensas ahora es reorientarlo Planteando también desde lo que significa en términos de derecho administrativo Un proyecto de presupuesto Una delegación de competencias en una provincia La ejecución de obras por parte de una provincia como competente Y su incorporación en la legislación provincial para que puedan efectivamente ejecutarse Bueno, todas cosas que indudablemente las ha pasado por alto el fiscal Incluso las ha descalificado muy feo, ¿no? Descalificar un gobierno nacional ya es terrible Descalificar lo que significa la autonomía de una provincia En su funcionamiento, en su gestión y en su control Bueno, es aberrante Bueno, tiene poco que ver incluso con la doctrina Un gobierno ejecuta Por un lado tiene el derecho del príncipe Y por otro lado, o sea, el que toma las decisiones Está manejando una cosa pública Tiene que encarar obras, tiene que encarar responsabilidades Tiene que encarar su ejecución Lo que la comunidad le pide, etc. Usa el presupuesto del Estado Y entonces toma decisiones del príncipe En el sentido de que él sabe Y los hechos después lo demuestran o no Que esa decisión está bien tomada Pensar que un gobierno es una asociación ilícita Es pensar que la única asociación ilícita Es que los empresarios hagan lo que se les den la gana Sí, no, igualmente Esto va más allá, te diría De un hecho del príncipe Porque en realidad el hecho del príncipe O de discrecionalidad administrativa O de decisión administrativa reglada Como es el caso No solo parte del poder ejecutivo Sino que también fue el legislativo El que ha tenido una intervención Absolutamente democrática Donde se discute realmente la política Vos fíjate que en esta causa Lo que se atribuye es que El ejecutivo ha direccionado obra pública En la provincia de Santa Cruz Pero esa obra pública Que estaba en todos los proyectos de presupuesto Incluso se acreditó en este expediente Que cada vez que la oposición Eventualmente planteaba otro proyecto de presupuesto Nunca se tocaban Las planillas de redistribución presupuestaria De obra pública en las provincias Tocaban otros temas Eventualmente vinculados al ANSES Vinculados a otros mecanismos De recaudación de fondos Pero nunca se tocaron las planillas De redistribución presupuestaria Que es el motivo por el que Si se quiere está julio Imputado en esta causa Y en las planillas de redistribución De presupuestaria interviene La Oficina Nacional de Presupuestos El Ministerio de Economía Y los jefes del gabinete Que son los administradores Del Estado En términos de la gestión operativa Y de la ejecución del presupuesto Así que es todo Realmente es toda una barbaridad Lo que se planteó Y con este criterio De jefes de gabinete Y de ministros de Economía Faltan actores Indudablemente Faltan actores en esta causa Porque se les cortaba El direccionamiento De la imputación Hacia funcionarios Provenientes O originarios De la provincia de Santa Cruz A mí me parece Yo tengo claro Digamos la posición Para mí la obra Que ha hecho Julio De Vido En Argentina Es extraordinaria Me gusta mucho La lectura de Peroncho De Manuel Rodríguez Que dice Se encuentra con Lázaro Báez Y Lázaro Báez Le dice Che Necesito unos mangos Tirame una obra Y entonces Néstor le diría Bueno Aguantame Que hago una campaña Para salir intendente Así después Puedo hacer una campaña Para ser gobernador Y después hago una campaña Para ser presidente Y entonces ahí Te doy La obra Eso me pareció Una interpretación Maravillosa Sí, sí No, no Porque aparte Vos tenés en cuenta También que en el caso De Lázaro Báez Era el empresario Número 36 En cuanto al listado De empresarios Que tenían preeminencia En obra pública Local ¿No? Y nacional Y si se quiere La adjudicación de obras A la provincia de Santa Cruz Significó un 0,03% O sea Insignificante En términos de Que sea esa Digamos Una forma De financiarse Por par de los expresidentes Es una locura Por donde la mires No tiene Ni sustento fáctico Ni sustento jurídico Ni sustento en la realidad Ni sustento en lo que pasó En todo el país Bueno y eso Eso da pie a otra cosa Que es Todos sabemos Y los que no lo saben Sépanlo Que el juicio Es una excusa Para prohibir A Cristina Y a todo su equipo Y las razones Son De poca importancia Porque Primero porque son Una razón Muy burra Digamos Muy fácilmente Demostrable Que son una barbaridad Después esa Esa Operación Este De decir Que las pruebas Son contundentes Y todos los Todos los personajes De la De la claque Mediática Diciendo la palabra Este Contundente Que claramente Es una decisión Conjunta De una operación Política Que da gracia Digamos Este Debería ser Un sketch Saborido Y quiroga Este Con algunas frases Que Tirás de los pelos Que todos digan lo mismo ¿No? Norita La Fonte Quiere hacer Una intervención Quiero decir Que la doctora Alessandra Minichelli Es además Doctorada En Salamanca Nada menos Y yo estuve En el acto Donde vinieron De Salamanca Con lo cual Es una de las juristas Más importantes Que tiene nuestro país Norita Gracias Buen día ¿Cómo te va? Qué lindo lo que decís Vos sabés que a mí me tocó Me tocó ayudar bastante A los abogados de Julio Y a los abogados De alguna de las partes Porque lamentablemente Lo que pasa en la justicia También es que No se conoce No se interpreta O se ignora El funcionamiento del Estado Y en términos de Derecho administrativo Realmente Sentí que Se degradó Esa rama del derecho En este juicio Porque los fiscales La han manipulado De una forma impresionante Así que bueno Hice mi pequeña contribución Como para que se interpretara Realmente De qué hablamos Cuando hablamos Del funcionamiento del Estado Que Es una rama independiente Es absolutamente Válido Todo lo que se hizo Es más En términos de distracionalidad Yo sigo insistiendo No ha habido Absolutamente Razones como De oportunidad Mérito y conveniencia Que sería La base De la distracionalidad Administrativa No la hubo Acá hubo Debate Hubo discusión Ustedes piensen Que el plan estratégico Territorial Que llevó adelante Julio de Vido 2003-2015 A instancias De Néstor Kirchner La verdad Que fue Un plan De gobierno Absolutamente Acordado Y consensuado Con todas las provincias Esos se juntaban En el marco De lo que se llamaba El COFEPLAN Que era el Consejo Federal De Planificación Integrado por todos Los gobernadores A discutir En cada rincón Del país En cada lugarcito Por más pequeño Que fuera Cuáles eran Las obras De infraestructura Necesarias Para el desarrollo Productivo del país Era el camino En el que estábamos Para corregir Asimetrías regionales Desigualdades Entre las personas Y poder lograr Efectivamente Sacar a la gente De la pobreza Lograr el pleno empleo O sea Algo que estaba Muy en marcha 2015 Si se quiere Cuando terminó Este gobierno Y después Sabiendo además Que venía el gobierno Macrista Que iba a abandonar Todas las obras Como pasó Que las obras Se iban a pudrir Y oxidar Y que este gobierno Intertó retomar algunas Pero también Para ponerlas en valor El perjuicio económico Al Estado Fue terrible Nosotros Todavía no lo conocemos Y yo siempre lamento Que el gobierno Este No increpó A Macri No incluso Lo demandó Por ese perjuicio Patrimonial Porque es dinero De todos los argentinos En eso Es en lo único Que coincido Con el razonamiento Endeble Del fiscal En esta causa Era dinero De todos nosotros Que no podía Una obra paralizada Es un daño Impresionante A toda una localidad A toda una comunidad Y al resto del país ¿No? Yo tuve Un par de veces Cruce De charla Con Lázaro Báez En la cárcel Cuando lo iba a visitar Amado Y a Schiavi A los compañeros Y Él me dijo Vos que sos periodista ¿Por qué no averiguás Los precios Que se presentaron? Porque ahí está Claramente La 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 muestra De que ahí Todo se hizo Por Como correspondía Y por otro lado Yo he hablado Con algún otro gobernador Que me ha dicho Lo siguiente Me ha dicho Mira Cuando hacemos Una licitación La patria contratista Hacen lobby Entre ellos Y se reparten Las obras Y cuando no le gustan Las condiciones De la licitación La declaran Desierta Para presionar Al gobierno Provincial Entonces nosotros Hicimos Hicimos un acuerdo Con un estudio Jurídico Con los hijos De los amigos De nuestra provincia Para que armen Una empresa Todas las empresas No hacen la tarea La contratan La tercerizan Contratan La grúa Contratan El del pavimento Contratan No sé qué Pero son responsables Y ejecutan Entonces nosotros Cada vez que hay Una licitación Le decimos Que se presenten Porque si nosotros La declaran Desierta O hacen alguna Triquiñuela Para cambiar Las condiciones Se la damos A la provincial Y chao Esto digamos Dicho como práctica No declarada Pero legal Absolutamente Y además Con la responsabilidad Que tiene un gobernador De tomar buenas decisiones Y estar expuesto Abiertamente En todo su proceder Frente a Todos los mecanismos De control Mira Mañana Mañana es la octava Audiencia De las defensas De los imputados La octava Audiencia De alegatos Va a ser muy interesante Escuchar al abogado De Lázaro Báez Porque efectivamente Va a contar Todo lo que Las pericias No pudieron demostrar Tampoco Que acá ha habido Sobreprecio Que acá ha habido Obra certificada Y no ejecutada Todo lo que omitió Deliberadamente El fiscal De contar Y va a explicar Absolutamente Cómo ha sido El mecanismo Vos fíjate Que en las pericias Ellos omitieron Todo el tiempo Esquivaron Todo el tiempo Señalar Lo que significa En términos De provisión De insumo Para ejecutar Obra Estar A más de Tres mil kilómetros De El centro Del país Ahí se te rompe Un tornillo Y necesariamente Tenés que suspender Si se te paró La máquina Hasta que el tornillo Venga de Buenos Aires Esto es una cosa Mínima Pero trasládenla A lo que significa Una ejecución De una obra De 24 Barra 36 meses Bueno Todas fueron Obras plurianuales Previstas en los presupuestos Que llevan mucho tiempo Estamos hablando De obras viales Así que Todos estos Pequeños detalles Que conforman Después El gran planteo Que hizo De modificaciones Y ampliaciones De obra El fiscal De forma rimbombante Van a quedar Expresamente Aclaradas En esta causa Estamos hablando De muchas distancias Desde el centro Del país Lali Lo que Quiero dejar Sentado Es que nosotros Con uso De razón Y con responsabilidad Creemos que Julio es un gran Patriota Ha hecho una obra Monumental Ha estado Al lado De Néstor En la municipalidad En la gobernación En la presidencia Le ha acompañado A Cristina Ha hecho una obra Monumental Monumental Y además De gran complejidad Y enorme responsabilidad Yo lo he conocido A él En la gestión Cuando se era Presidente De TELAN Tengo mi propia Opinión Y tengo otra Opinión Sobre otro tema Que es Sobre aquellos Que hacen este tipo De juicios Y es la crueldad Porque no solamente Tiene objetivos Políticos Digamos De desbancar A uno O a otro De sacarlos De la elección Porque yo recuerdo Que son los mismos Actores Que han actuado Con crueldad Tirando Trescientas Trescientas personas Con bombas En la Plaza de Mayo E hiriendo Y discapacitando A mil y pico De personas Que han puesto La bomba En la terminal Catedral del Subte Matando ocho personas Y hiriendo A treinta y ocho Que han tirado El gasoil De los aviones Arriba de un micro En la Plaza de Mayo Y murieron Cien chicos Que iban al colegio La crueldad De sacarle Los hijos A las compañeras Que estaban detenidas Regalárselo A algún amigo Y dejarlas Dormidas Tirándolas De un avión Al mar A las compañeras Queridas La misma Crueldad Que agarrar Adolescentes Como enfrentaron Ahora en la Ciudad De Buenos Aires En la noche De los lápices Torturarlas Y asesinarlas Nosotros estamos Frente a un enorme Pool de crueldad Que esto se inscribe En esa operación De crueldad Contra Los patriotas Yo estoy totalmente De acuerdo Con todo lo que Acaba de decir Martín Y sobre todo Con lo que hizo Julio De Vida Porque soy testigo De todo lo que Julio hizo Para el país Y me parece Y me parece Que también Estoy de acuerdo Con toda esa Crueldad Y esa persecución Que hay cada vez Que un gobierno Quiere hacer algo Por el pueblo Y no Indudablemente También Todo esto Es parte De la pata Civil De la dictadura Militar Que nunca Fue juzgada Que impuso Un plan Económico Que tuvo Un giro Entre el 2003 Y el 2015 Y que indudablemente Había que sacar De la cancha A muchos De los que Estaban Digamos Afectando Ese direccionamiento De plan Económico Perverso Digamos De expoliación De nuestros recursos De exportación Sin control Bueno Todo eso Que significa Pensar en la patria Pensar en la nación Pensar en el crecimiento De la nación Sobre todo Un crecimiento armónico Esta gente Molestaba Esta gente Molestaba Y a esta gente Había que correrla Sin duda Esto es más De lo mismo Lali Nuestra admiración Particularmente La mía Sabes también De mi mujer Por vos Por tu hijo Por Julio Con un enorme Cariño Y homenaje A tu temple Y a tu convicción Y a tu capacidad De lucha Que admiramos Profundamente Gracias Martín Muchísimas gracias Un gusto Haber estado Con ustedes Y les mando Un abrazo Muy grande Chau La mañana Del domingo Con Martín García Cuando nosotros Decimos Que para un peronista No debe haber Nada mejor Que otro peronista Estamos levantando La bandera De la solidaridad Dentro de nuestra fuerza Claro Ni dos Ni dos Ni dos Ni dos